Su Santidad Juan Pablo II, mensajero de la paz, visitó Guatemala en tres ocasiones. Su presencia dejó una huella imborrable en el corazón de los guatemaltecos. Solemne beatificación de Juan Pablo II, en directo desde el Vaticano. 1 de mayo, 2 de la mañana. La televisión guatemalteca sirviendo a la nación. Gracias a nuestros amigos de Burger King, así lo quiero.